¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite y en este vídeo chicos os traigo nuevas skins que nos van a meter próximamente y que se han filtrado en los archivos del juego de Fortnite, ¿vale? Pero antes de nada quiero deciros que si conseguimos llegar a 2.500 likes en este vídeo le voy a regalar 2.500 pavos a un suscriptor completamente aleatorio, deciros que si tú quieres ganar esos 2.500 pavos lo único que tienes que hacer es dejar un like en este vídeo, suscribirte y activar la campanita si todavía no lo estás, poner un comentario y dicho esto vamos a comenzar con este pedazo de información que os traigo hoy sobre nuevas skins que se han filtrado. En los archivos del juego de Fortnite, ¿vale? Estaréis viendo por pantalla la primera skin de todas que sería pues un personaje masculino, como veis es bastante básico, ¿vale? Que parece como un policía, tiene un gorro azul y luego tiene pues la chaqueta azul con un poco de pelo por el cuello. Una skin bastante básica pero la verdad es que está bastante guapa. Yo creo que esta skin será entre calidad azul o tal vez sea épica, ¿vale? No lo sé muy bien, simplemente se han filtrado como imagen. No se han filtrado pues si son épicas, legendarias, raras o comunes. No se ha filtrado todavía eso. Las siguientes skins como veis chicos es de las mejores. Para mí es de la que más me gusta que nos van a meter próximamente junto a otras dos que os voy a enseñar más tarde en el vídeo, ¿vale? Como veis es un personaje también masculino y tiene un traje bastante llamativo que está bastante guapo y no sé si tiene algo que ver con lo del pase de batalla 4 que tiene que ver con el meteorito, no lo sé. Pero la verdad que la skin está bastante guapa junto a esta que estaréis viendo a continuación por pantalla que es la misma skin pero en femenino. Como veis tiene también un traje llamativo con varios colores y tal vez sea la primera skin que pues tenga un brillo, que salte un brillo desde la skin y que se vea la skin desde pisos picados. Puedas ver esta skin hasta por lo tomate porque es que literalmente dicen que esta skin va a lanzar un montón de brillo con las líneas azules y de colores que estáis viendo por la skin. La verdad para mí estas dos skins que hemos visto son de las mejores que nos van a meter próximamente y que se han filtrado. Dejarme vuestra opinión como por los comentarios ya que la verdad es que es bastante llamativa la skin por el traje. La siguiente skin como estaréis viendo por pantalla es como un robot o un personaje bastante básico del Fortnite porque ya sabéis chicos que los personajes comunes son dos chicas y dos chicos, ¿no? Pues aquí tendríamos la chica principal del juego de Fortnite pero con el cuerpo metalizado, tiene todo de metal, ¿vale? Y luego estaremos viendo un personaje masculino que también lo tenemos común desde que comenzamos el juego pero esta vez lo tenemos metalizado. La verdad están bastante guapas y sinceramente a mí también me gustan bastantes estas skins, ¿vale? La siguiente skin como estaréis viendo es un personaje masculino el cual sería el mismo conjunto que la chica que nos trae el pase de temporada número 4 que la estaréis viendo a continuación por pantalla. Son personajes de graffiti, ¿vale? Y la verdad que también está bastante chulo el personaje masculino, el femenino nos lo trae el pase de batalla número 4 que también está bastante chulo. Y la última skin, chavales, sería esta que estaréis viendo a continuación que yo creo que va a ser de calidad rara porque no es una skin muy guapa la verdad. Sinceramente para mí es una skin muy básica y yo creo que va a ser parte del conjunto del líder de escuadrones que es también una skin que nos trae el pase de batalla número 4. Y bueno chicos, ahora estaréis viendo un cuadro entero con todas las skins que acabo de mencionar. La primera de todos sería la del policía con el traje azul. La segunda sería la del personaje masculino con el traje llamativo. La tercera skin la tenemos en el pase de batalla número 4. La skin de al lado es el personaje femenino con el traje llamativo. Las dos skins metalizadas son las dos que tenemos debajo. Luego al lado tenemos el personaje graffiti que es el nuevo que nos van a meter. Y al lado del graffiti tenemos la chica graffiti que también la tenemos en el pase de batalla número 4. Y luego la última de todas, abajo del todo, al lado del personaje que se parece a Omega, tenemos básicamente la skin que nos van a meter también nueva. Y que sería el personaje femenino contrario al que tenemos justo arriba que sería el líder de escuadrón. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis entendido bien las skins que nos van a meter próximamente. La verdad que hay algunas que están bastante guapas. Aquí tenéis el cuadro entero para ver vosotros mismos sin ninguna explicación las skins. La verdad, a mi opinión, lo vuelvo a repetir, son muy chulas algunas de las skins. Y por supuesto, próximamente se van a medir muchísimas más skins, ¿vale? Deciros también que más tarde subiré un vídeo del sorteo del pase de batalla número 4. Ya que ayer lo subí, pero YouTube iba fatal. Así que voy a volverlo a subir y todo el mundo puede participar. Ya no me dejo de repetir más. Un saludo. Adiós.